¿Qué pasa con la jefa? Pues cosas que nosotros no sabemos, ¿verdad? Ella nos explica cómo realizar y todo. Por supuesto que sí que vengan, este, huéspera a conocer aquí, este, las instalaciones de Hotel La Fuente y que vengan y les damos buen servicio de limpieza y de actitud. Estamos aquí para servirles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!